de noche me quedaba en casa conversando con la enferma o charlando con angelina ella y tía pepa hacían sus flores y yo ojeaba un libro o leía para mí lea usted en voz alta solía decirme la doncella lea usted algo bonito la vida del santo del día no contestaba en tonillo suplicatorio haciéndome un mohín de niña mimada traía yo un tomo de versos generalmente de zorrilla angelina se encantaba con las leyendas del afamado poeta a buen juez mejor testigo la pasionaria margarita la tornera con esta sobre todo que era para ella lo más hermoso de la poesía moderna me parece que veo a la anciana y a la joven muy diligentes y afanosas oyendo atentamente los sonoros versos aquella mesita baja y larga cubierta con un mantel viejo iluminada por un quinqué con pantalla verde y llena de cajitas ruedas de alambre y rollos de papel se me antojaba a veces como un arriate engalanado con todos los primores de un jardín mi tía acocaba cépalo sobre la rodilla angelina pincel en mano delante de un gran plato y cercano el papelillo de arrébol pintaba pétalos de rosa empapaba los primero en agua acidulada los enjugaba después entre los pliegues de una toalla y luego les aplicaba la tinta al poner el pincel en el húmedo paquetillo aparecía una mancha carminada de tono intenso que poco a poco se desvanecía sin llegar a los bordes entonces la joven sumergía las hojuelas en una solución de alumbre muy ligera para fijar el color yo seguía leyendo pero en ocasiones la doncella demandaba mi auxilio rorró así me decía ya sin que este nombre cariñoso llamara la atención de mi tía rorró deje usted el libro y ayúdeme se trataba de separar los pétalos uno a uno sin estropearlos con la punta de un alfiler para que la tela no perdiese el barniz que traía de la fábrica y sacaran las flores un brillo natural iba yo despegando las hojas y colocándolas cuidadosamente en filas paralelas sobre una servilleta esta operación era muy larga una noche la tía se quedó dormida advirtiólo angelina y me hizo seña para que habláramos en voz baja y quedito muy quedito mientras oprimía con la punta de los dedos los empapados paquetillos y los apartaba en el borde del plato me dijo esta mañana estuve en la conferencia tuvimos una discusión muy acalorada por qué cosas de las gentes no piensan con juicio ni entienden las cosas a derechas quiénes eso sí no diré pero es el caso que una señora que usted conoce quién es ella curioso despierta usted mi curiosidad y ya dije que no lo he de decir bueno qué pasó propuso una compañera que diéramos socorros a una familia que está en la miseria todas aceptamos pero entonces esa señora dijo que no que no era justo quitar a verdaderos necesitados auxilios y socorros que no abundan para darlos a unas muchachas muy emperifolladas y que tienen novio la verdad es que no rodolfo qué verdad ni qué verdad no es cierto que esas infelices anden empifolladas suelen vestir bien es cierto pero no porque despilfarran en trapos y moños lo poco que ganan andan arregladas y asiaditas eso no es un pecado si a veces llevan un bonito traje es porque se los da una alma caritativa y en cuanto a lo del novio eso es cosa que a nadie le interesa así lo dije yo pero la señora insistió y entonces una señorita una señorita muy guapa que estaba allí también la conoce usted se mostró muy contrariada y dijo que aquello no le gustaba que era muy feo eso de averiguar vidas ajenas y tuvo razón sí señor mucha razón verdad que eso no es caridad que es eso no señor si esa familia es pobre y necesita del auxilio de la conferencia pues darlo si es posible si lo hay o negarlo si no alcanzan para ello los recursos pero a qué tales averiguaciones la señora no cedía y entonces la señorita no pudo más y exclamó con mucha gracia en cuanto a eso de los novios señora piense usted que esas pobres muchachas no sean de quedar para vestir santos y recordemos que asunto es eso en el cual nada tienen que hacer las conferencias si alguna vez ve usted a esas niñas con vestidos buenos es decir con vestidos que no parecen de pobre es porque yo sólo porque es preciso lo digo se los he regalado y esto lo dijo encendida y muy apenada y quién es esa señorita después hablaremos de ella y en qué paró la discusión en que había de parar en lo que era debido en que la presidenta dijo que teníamos razón que se dieran los auxilios y que no se volviera a hablar de eso la señora se fue muy moína y nosotras salimos muy contentas bien hecho angelina tenían ustedes razón ahora vamos a otra cosa sabe usted lo que me dijeron esta mañana al salir de la conferencia si usted no me lo dice veamos quién y qué exclamó sonriendo dejando ver toda la hermosura de sus hoyo heladas mejillas es algo que a usted se refiere a mí sí quién fue un pajarito un pajarito sí de qué color azul como el de los cuentos angelina no me contestó y como si creyera que había dicho algo inconveniente siguió hablando de otra cosa de la obra que tenían empezada de no sé qué yo me complacía en mirar los ojos de la doncella aquellos ojos soberbios negros rasgados sombreados por la rizada pestaña y la negra y arqueada ceja advirtió angelina que la miraba yo con interés de amante y se encendió al igual de los pétalos que llenaban el plato angelina qué dijo el pajar azul sonrió dulcemente y me respondió bajando la mirada que es usted muy curioso no tengo yo la culpa usted despertó mi curiosidad no fue pajarito fue pajarita dice usted que azul pues azul no se equivoca usted azul y oro porque es rubia y estaba vestida de color de cielo qué dijo pues dijo no cree usted que lo invento yo eh me dijo que no es mejor no poner tentaciones aunque la joven inclinaba la cabeza sobre el plato pude observar que se había puesto pálida sumamente pálida velaba su rostro una sombra de repentina tristeza angelina supliqué qué dijo y quién es esa pajarita será una golondrina de las que andan en la torre adiós las golondrinas no son rubias ni visten de azul y a qué bien eso de las tentaciones a nada cosas mías por decir algo por aviar la curiosidad del caballero seriamente dígame usted todo sin duda que me ha de interesar y sí que sí pues oigo es el caso dígame usted todo todo es el caso que una señorita muy guapa muy elegante y además muy rica la misma que se puso tan seria y abogó por esas pobres muchachas que pedían socorro a las conferencias me tomó del brazo y bien tomó usted del brazo y qué y salimos salieron y qué más y me preguntó con mucho interés con demasiado interés quién era un joven recién llegado a villaverde que vive en esta casa y que tarde a tarde se pasa las horas muertas en un asiento de la plaza de codos en la baranda y vuelto hacia hacia la casa del señor fernández no es eso concluir riendo ella prosiguió y oyendo tocar a una señorita que vive allí angelina me miraba atentamente procurando observar el efecto que sus palabras producían en mí pues angelina diga usted a esa señorita que ese joven soy yo y que pasó muy gratas horas oyéndola tocar no yo no le diré nada pero con razón dicen las gentes que está usted enamorado de gabriela exclamó apenada trémula el labio húmedos los ojos enamorado de esa niña ni por pienso murmuración villaverdina murmuración vale más ya dieron en decirlo y seguirán créame usted angelina créame usted la señorita es guapa sí que es guapa linda como un ramo de rosas pero el joven que se complace en oírla tocar no ha puesto en ella los ojos ni los pondrá jamás mi voz despertó a tía pepa yo estaba separando el último pétalo la anciana se volvió a dormir y entonces siguió la interrumpida conversación e interrumpida de tal modo que nos dejó turbados como si fuéramos dos amantes sorprendidos en furtivo coloquio usted dirá lo que quiera rodolfo buenos son los hombres para eso no me doy por engañada el tiempo lo dirá le juro a usted que hasta hoy supe su nombre oía yo la señorita fernández por aquí la señorita fernández por allá con que no sabe usted el nombre de esa niña no 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 con que no no y no pues ya lo sabe usted se llama gabriela angelina me veía y sonreía como si dudara de mi dicho como si quisiera sorprender en mis ojos la verdad no angelina sería una locura eso de que yo pusiera los ojos en esa señorita sí una locura y por mil razones la primera la principal y que vale por todas es esta porque soy pobre la doncella suspiró como si quedase libre de un gran peso algún día acaso no muy lejano sabrá usted a angelina a quien amo yo díjele esto fijos mis ojos en los suyos ella me dirigió a una mirada profunda intensa llena de infinita ternura dulcemente alegre tía pepa despertó de qué hablan rorró angelina se apresuró a responder de que rodolfo se ha estado un siglo para separar esos pétalos y diga usted también que decía que estoy prendado de la señorita fernández qué es eso rorró exclamó mi tía señora eso cuentan por ahí usted lo cree tía no muchacho ni sería de mi agrado a carmen sí que le gustaría la otra tarde me dijo ay pepa a mí la única muchacha que me gusta para rodolfo es gabrielita qué bonita pareja harían los dos el rostro de la joven se entristeció de súbito como esos manantiales de agua purísima cuando pasajera nube les roba por un instante los rayos del sol fin del capítulo 17 esta grabación es del dominio público el dominio público Gracias por ver el video